Muy bien, pues en un principio no iba a abrir esta caja, pero pues miren, aquí tengo gemitas, vamos a ponerle sonido al juego y pues vamos a abrir, ¿no? Hola, bienvenidos a este nuevo video, no había hecho Paco Penning de esta caja porque estaba como pensando si valía la pena, ¿no? Y pues, creo, creo que, viendo que lo que sigue muy plenamente trae Meklord, digo este, sí, no, Dark Lord, bueno, Meklord, no sé, las pinches chingaderas esas de los Timelord, 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 no quiero eso, ¿no? Entonces, pues el que sucedió me gusta, y pues, pues eso, así que pues vamos a abrir aquí en la cajita, ¿no? De hecho ya tengo preparado un... para saber cuántas, cuántas quiero, cuántas copias, ¿no? Entonces por aquí vamos donde Blue Angel, que es donde lo tengo, este, si está sonando esta madre, siempre el mismo problema, sí, sí suena, muy bien, entonces, bueno, necesito, muy probablemente, si sale rápido, pues bueno, los dos Draco, ¿no? Pero con uno bastaría, y de los demás, pues sí, doble, doble, porque son ese R, este, la R no es ningún problema, este güey nada más ocupó uno del UR, y estos son R y N, entonces, pues así, para jugarlo con Meknato, así, para pasarse más de verga, ¿no? Este... Entonces, pues vamos a empezar, vamos a empezar por el Bungle, ¿dónde estás, Bungle? No, 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 no es en especial, ¿qué estoy haciendo? Aquí está... Vamos a ver, ocupo escucharlo... No, no, a ver, está muy fuerte, si le puedo bajar el volumen aquí. Listo, vamos a intentar lograrlo con menos de 5.000 gemas, ¿no? A ver, empezamos por comprar esta Mouser. ¡Oh, en la primera viene una carta buena! ¡Uh, miren esto! Luego, luego, en el primer sobre el Maximus. Y ahorita con la mía... ¡Ah, le gustó! Pues tómalos todos hasta abajo. Wathidra... ¡Sí estaba, ¿no? El Wathidra, este es el que sí es soporte nuevo ese, güey. ¡Ven esas pinches riesgos ahí! ¡Qué chingados! ¡Oh, no! No quiero que me salga la Ju en el avatar, no lo quiero. O sea, sí me interés el deck, pero sería darle tres vueltas y ni él. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Un si Ahí según los kuribos a baitear, claro que sí Ajá, espero que sí se esté grabando bien esto Si no, pues ya vio, verga Evo Force Miren, después de que en el turno 1 venía algo ya Nada, nada, nada Aquí, a ver Estamos abriendo con Ah, mira, en Legman Paladins Estamos abriendo con Shun Porque, pues, queremos Ah, también si sale el rey raptor, pues chido, ¿no? Y así, pues no sé Vamos a ver O abro con, como siempre, con Blue Angel ¿Será? ¿Será que sí? Bueno, salieron dos en 17 Vamos a la caja, ahora sí Debes comprar Ja, tú no me vas a decir qué hacer ¡La voy a comprar! Nos quedan casi 4.000 gemitas O sea, 80 sobes Así lo dejamos abajo de la mitad Vamos a esperar obtener lo que queremos Antes de eso O aquí, aquí, aquí Es un mono Un rey raptor ¡Mini crellinas! Y eso lo voy a decirlo también Si me sale el rey raptor No me lo ojo, ¿eh? ¿Escuchaste Konami? Shun dice que ahí viene algo ¡Oh! Mira, reclusión Y aquí nada más puro baiteo Ah, qué bonita La Tuning Magician Sí, aquí puro baiteo con los Kuribos Lo mismo Me decía yo Guataigra A ver, voy a hacer algo Ya que está en 53 Voy a comprar Tres sueltos Y luego continúa de Diez en diez ¡Oh! ¿Es un Exis? ¿Qué hay de Exis aquí? ¡Ah! ¡Mira eso! Solda Uno Bueno, ahí dice que brillaba Pero en él Y así quedan 150 Miren Ok Entonces Tenemos aquí Que quedan 26 Excelente Diez Packs Kuribos Baiteadores Ah, miren este monito Ah, miren este monito Ese camellito Todo triste ahí Se hunde las arenas Movedizas El pobrecito What cobra Ah, miren el deck Para el deck De jugar en el modo Este Casual De los casuales El what El what Force Magios Aquí que viene Esta madre Brillante Eh, bueno Pues este Sí, sabía que esto Pasaría en algún momento Vamos 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 Ese 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 Me encanta Aquí hay Algo Aquí hay Algo Aquí hay Algo No me Baitean Kuribos Es un Sincro El segundo De estos Pendejos Tenemos A la Maguita ¿Verdad? En el juego A la A la Péndulo Mago Esta madre Brillante Craule Rainbow Veil Muy bien Solo salió una Creo Y Solo una Y nos quedan 25 En la caja Y 130 Sobres Vámonos Otra vez A la Primer Sobre De la Tirada Uf Este Men ¿Qué dice Ahí? Mucho Texto Ah Es cierto Había olvidado Que tengo Tengo Meclord Aquí 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 Ah Miren Force Streaks Se está portando Bien No voy a Con este Opening A diferencia De otros Donde Armo Dex Con Menos De Con Cinco Más o Menos Igual No voy A No creo Alcanzar A Armar Algo Pero voy A estar Cerca Uf Y este Es un Link Hay Links Aquí O ¿Será Que me Baiteó? Ah Raster Liger Muy Bien Muy Bien Bueno Eso es Súper Raro No No Era Ultra Raro Pero Está Bien Está Chido El Raster El Segundo De Esos Niños Claro Claro Con Amis Verga Salieron Un Chingo Ahí Ya Quedan Veinte Y Todavía Hay Cosas Que Quiero Venga Nos Quedan Para Uno Dos Tres Cuatro Cuarenta Y cinco Sobres Aproximadamente Si se Puede ¿Verdad Gatonguis? El Agatonguis No Gatita Que Tengo Aquí Jeje Jeje Ah Muy Bien Falta Que No Salga El El Pinche Link Es Una Trampa El Ring Of Destruction Si Alta Cagada Y Otra Seguida No Me Vete Era un Kuriboss Oh Tribute Lainas Lainas Watcobra Watcobra Pelo de Arcoiris Y un Arco Magic Muy bien Muy bien Va bien Vamos Revisando Nos Falta Uno De Estos Vatos De 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 Hemos Esquivado Muy Bien Lo Duel Avatar Dual ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Habrá algo? Sí Kuriboss Me Baitearon Me Baitearon Los Kuriboss Ay Konami Se me hace que voy a tener que dar las dos vueltas ¿Verdad? Rancop Aquí No sale el pinche dragoncito ¿Vieron? ¿Vieron el de la portada? Mucho me temo que eso me va a pasar en mi otra cuenta también seguramente Ya me quedan 250 Bueno, 265 Y aquí está Ya perdóname Ya saliste Ya Ya no me enojo contigo Oh Que viene aquí Ah Todavía he estado tan bien Un momento Me pude haber detenido antes ¿Eh? En el 10 Ok Vamos a ver Vamos a revisar esto Tenemos que de las UR Ah, sí No No me conviene parar Porque Ahí están todavía estos dos Los dos URs Ni modo A ver que acá están los últimos Es un exis El otro de estos pendejos Y acá Una fusión Bueno No igual era R Lo mismo supongo R Claro Ay, pues bueno Se nos acabó la suerte Amigos Bueno Ni tanto Porque quedan 14 en la caja Y solo 85 sobras Así que ya no deben tardar La cosa es conseguir gemas Para continuar Ja, 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 ja Y no, no Salió Triskelion Esa pinche carta ¿Cómo me esquiva? Desde la Selection Pues bueno Eso ha sido todo Ha sido un pack Rapidito Un pack opening Más corto Que otros que he hecho Y pues les agradezco mucho Siempre Sus Sus Vistas Sus comentarios El apoyo Este Y pues bueno Muchas gracias Nos estaremos viendo A ver Que nuevo sale Que arrebonio Es bueno ¡Suscríbete!